Evidentemente, si con el impuesto al combustible, porque existe, que es el IEPS y que se sube mes a mes desde Felipe Calderón, pues hay una inflación constante en el país. Lo que no hay es un crecimiento en los salarios de las personas. Si nosotros le quitáramos el impuesto a la gasolina, disminuiría prácticamente a la mitad. ¿Por qué tuvieron que ponerle el impuesto a la gasolina así cada vez más grande y por qué tienen que seguir haciendo que crezca esto? Muy sencillo, desmantelaron Pemex, que es el producto estelar sobre lo que es México y su producción. Tenemos otra entrada de dinero que son las remesas, que ahorita se ven bastante amenazadas por Donald Trump. Y el tercer producto es el café. El tercer producto en México, pues imagínense, ya desmantelaron Pemex. Viene Trump en Estados Unidos y que vamos a tener problemas con las remesas. Y en el asunto del café les tengo una muy mala noticia. Está entrando mucho café de contrabando a México. Entra por la frontera sur, viene de Centroamérica y le está dando en la madre a los precios del café en lugares como Veracruz, Oaxaca y Chiapas. ¿Qué acaso el gobierno lo que busca es ya destruirnos por completo? Lo que yo no sé es cuánto tiempo van a esperar los productores de café y toda la gente que tiene que ver con el grano para poder entrar a darse cuenta de lo que está pasando y que tenemos también que tomar una posición y poder ir a decirle a los políticos que estamos hasta la madre de que estén destruyéndonos por completo nuestra economía. En algunos municipios de México con la arroya, que fue una plaga que invadió los campos de café el año pasado y antepasado, resulta que se perdieron muchas cosechas. ¿Qué hicieron los gobiernos municipales? En vez de apoyar a la gente a luchar contra esto, les empezaron a cambiar el café por frijol o por maíz. Es decir, pareciera que todos están de acuerdo en que las tres posibilidades económicas que tiene este país para salir adelante sean destruidas. Tienes que estar alerta. Las cosas no están fáciles, pero no solamente es un asunto de gritar en la calle. Es un asunto que analices, que lo que necesitamos es un cambio real de un sistema. Porque no es de que nosotros seamos anti-sistema. Lo que pasa es que el sistema es anti-nosotros. ¿Qué ocurre? Quieren que seamos pobres. ¿Por qué vamos a ser pobres? Explícame por qué. ¿Y por qué estas personas prefieren meter de contrabando café o arroz o harina, darle la madre al mercado nacional mientras ellos se hacen ricos? Porque nada más piensan en ellos. No hay un asunto real de identidad y de respeto a tu país. Esos políticos miserables con esos empresarios corruptos nos destruyen día a día para ellos tener mucho dinero, pero nada más para ellos. Así que cada vez que estés pensando en los problemas que tienes, pregúntate de parte de qué reforma estructural viene el problema, de parte de qué medio de comunicación vienen las mentiras y por supuesto, de parte de qué partido político se están sucediendo las cosas en contra de tu bolsillo, en contra de tu bienestar y en contra de las personas que viven contigo. Porque ahí es donde vas a empezar a darte cuenta que efectivamente el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos.